Acaba de terminar un partido intenso, cambiante, dramático por momentos aquí en la ciudad de Don Torcuato, donde el local, el tradicional club de casa y pesca finalmente venció por 3 a 2 al Departido Metalúrgico pero queremos hablar con uno de los puntos más altos que tuvo el equipo en este caso estoy hablando de Ezequiel Uguetti ese, bueno, imagino cómo está, pero contame tus sensaciones, por favor Bueno, nada, no pudimos imponer nuestro juego de entrada ellos se encontraron con dos goles de pelota parada tenían buenos pateadores y la verdad que la pudieron embocar y bueno, se hizo todo puesta arriba y tuvimos que salir a buscar el partido donde lo pudimos empatar pero bueno, lo terminamos perdiendo por el final con una equivocación nuestra nuevamente y bueno, nos estamos yendo con un sabor amargo porque nos merecíamos un poquito más Sí, sí, aparte, qué golpe, qué duro que es poder levantarse después de comenzar el partido y solamente a los 5 minutos ya estar perdiendo a cero una pelota parada, como bien vos decías Casi Pesca tiene muy buenos pateadores es difícil levantarse un golpe tan... bueno, al principio del partido, ¿no? Sí, sí, como te digo, se hizo todo puesta arriba pero bueno, con actitud y algunos cambios que hizo el técnico pudimos afrontar la situación y fuimos a buscar el partido donde conseguimos, como lo dije, conseguimos el empate yendo para adelante, no con nuestro juego pero bueno, como te digo, un sabor amargo porque lo perdemos sobre la hora con un error nuestro y bueno, como viste, todos nos fuimos muy enojados porque hicimos un sacrificio enorme toda la semana para revertir la situación del fin de semana pasado que también nos tocó perder pero bueno, ahora se vino una nueva semana vamos a volver a laburar para sacar esto adelante hacía 8 o 9 partidos que no perdíamos y nos tocó perder 2 seguidos así que ahora vamos a demostrar para qué está el grupo, ¿no? Sí, totalmente, la personalidad por sobre todas las cosas bueno, en el segundo tiempo ya con otra, no sé si actitud si está bien dicho pero con mucha intensidad, con mucho corazón lo fueron a buscar escuché muchos comentarios en el sentido que si hacían el primero lo empataban así fue el primer gol de Facu luego el tuyo contale a la gente por lo menos cómo fue el tuyo y cómo se gritó, ¿no? por todos lados Sí, una pelota creo que fue en la teralla ni me acuerdo donde la peina Ale y me la llevo por delante y se la puedo descolocar al arquero y bueno, entra pidiendo permiso a la pelota como te digo, con huevo fuimos y la metimos como pudimos entre todos no solo fue mío, sino que metimos toda la gente nuestra en el arco y la metimos como pudimos pero bueno, no alcanzó ahora seguir laburando y a tratar de sacar adelante estos dos resultados que por ahí nos viene bien también por un cachetazo para que nos despertemos que la liga está muy competitiva y no siempre vamos a imponer nuestro juego y vamos a tener que sacar adelante con sacrificio y como dice uno, con huevo partidos así como el de hoy duele a veces una mala salida y bueno, encontrarse con el tercer gol en los últimos minutos pero bueno, esto es fútbol y lo lindo que tiene que siempre te da más allá del dolor de hoy imagino el fútbol te da siempre la posibilidad de una revancha deportiva así que seguramente van a trabajar más duro que antes como para ir en busca de eso si, si, vamos a seguir laburando como venimos como te digo siempre tratando de salir en cada cancha y imponer nuestro juego y bueno obviamente cambiar el chip de estos dos partidos que nos fue mal y seguir adelante seguir adelante porque esto es largo esto es muy largo contamos con un gran plantel de muchos jugadores donde hoy yo puedo estar adentro y el chico que está esperando afuera puede jugar porque está a la altura así que nada como te digo seguir trabajando y bueno le quiero mandar un saludo a toda la gente del DEP porque siempre hace lo posible hace de todo para que nosotros estemos bien y lleguemos a los partidos de la mejor manera le queremos mandar un fuerte saludo a toda la gente y que sigan confiando en nosotros que vamos a sacar esto adelante totalmente esto falta mucho falta mucho y repito lo lindo que tiene el fútbol que más allá de hoy el dolor de la derrota siempre te da la posibilidad de una revancha deportiva así que bueno ese como siempre te digo lo mejor para vos para tu familia para todo el grupo y a seguir bueno trabajando más duro que antes dale si si dale bueno quiero mandar un saludo a mi familia que me está apoyando siempre en esto que 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 para mi ya con la edad que tengo ya es una locura viste de chico así que le mando saludos a toda mi familia y bueno que la gente del DEP se quede tranquila que vamos a trabajar para sacar adelante esto